Hola a todos, un nuevo vídeo y esta vez no es ninguna artista en Neymar Crossing y como ya sabéis un día de este mes iba a haber un maratón de vídeos y por fin va a ser hoy. Seguro algunos ya lo sabíais pero bueno. He empezado con el primer maratón, el maratón ya sabéis que sea de 12 de la mañana, 12 de la noche, hora española. He empezado directamente con los mundos aleatorios, ya sabéis el mundo de los sueños aleatorios ya que ninguno me ha dejado vuestro código de sueños de pueblo. Pues aprovecho y voy mirando así pueblos también aleatorios. Así que vamos a ver qué tal es este pueblo. Estamos en Mallorca, así que vamos a ver qué tal es. Yo no he venido así que como ya he dicho es aleatorio, acabo de llegar como acabáis de ver así que no sé ni cómo es el prólogo ni nada. Estoy grabando con otra cámara, no con el teléfono, espero que se vea bien. Si de vez en cuando veis que se va viendo mal es que va enfocando luego de vez en cuando. Así que vamos a ver qué tal nos prepara. Bueno, no vemos que esté muy con diseños. Parece que está en otoño todavía. Hace tiempo que ya no juega, parece ser. Tiene aquí algunas florecitas rojas. Tiene ahí una rosa, yo no sé cómo le ha salido con tantas rojas, que os ha salido una negra, pero bueno. Aquí tenemos a Bartolos. Está justo en la esquina del pueblo. Os dejaré el número de diseños que estaréis viendo para ahí en el vídeo para que luego vosotros lo podáis visitar. Incluso mientras que estoy ahora grabando lo podéis visitar. Vamos a ver quién es esta casa. Es de Amelia. No sé quién es Amelia. Vamos a entrar a verla. Será una de las nuevas personajes que no sé ni quién es. Como hay tantos personajes de Animal Crossing como para vernos todos los animales. Vamos a ver todos estos. ¡Ay, qué chulo! Es un águila. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Hasta luego! A ver si lo vemos en otro pueblo por ahí. Vamos a seguir, a ver. Es de la esquina izquierda del pueblo por si alguno no lo quiere saber. Que tiene unas cuantas flores, pero no es que tenga mucho. Tiene aquí casi a todos los vecinos. Tiene aquí una casa también. Ahora echaremos un vistazo. Ya que estamos, pues aprovechamos. Y ya está. Aquí no tiene más. Aquí en este lado no lo tiene casas. Y bueno, luego las flores que volvemos otra vez a la plaza. Si seguimos. Vamos a la plaza, como estáis viendo. Parece que en su pueblo, la fruta así autóctona es la cereza porque tiene cereza por todos los lados. Vamos a ver. Esta casita que tiene pinta de ser pequeña, que todavía no la ha ido creciendo, pero bueno. Bueno, parece que le gusta aquí... Vamos, parece que está en el campo. Eso ahí tiene la de globos. Tiene un par de maniquís. Está bastante chulo. Solo tiene... Según veo, solo tiene esa habitación. Bueno, vamos a echarle un vistazo a ver qué encontramos. Una mini habitación con cositas de sirena que parece que está todavía terminando de coleccionar. Ya sabes que la de serie sirena solo se puede conseguir por medallas. Me parece que eran en lo de la playa en la isla jugando. Bueno, sí que tiene otra planta para arriba. Caramelos. Tiene pinta de esto de cuando era lo de Halloween y eso para las máscaras. Me irá asustando. No es que tenga mucho. Me parece esta chula. Me parece así como un cráter. No, un cráter no. Es la del queso. Está bastante chula. Y tiene ahí como una cocina, pero aunque tiene todos los textos ahí tirados, las máscaras no pintan mucho. Pero bueno, se nota que empezó y la ha dejado por eso. Porque se ha ido aburriendo y cosas de esas. Mira, tiene hasta flores doradas. Que para conseguir una flor dorada, no sé si lo sabéis, primero tenéis que juntar dos rojas como las tenía antes. Cuando después de estar hibridándolas y eso, pues nos sale una negra. Cuando está negra, está pocha y la agregáis con la regadera de oro, se os vuelve una dorada que directamente ya no se puede quedar pocha ni nada. Es decir, esa ya no se pone mala ni la podemos perder. Es decir, que la regadera de oro tiene que ser 15 días el polvo perfecto. Mínimo tener, me parece que 10 proyectos municipales. Y eso, tener el polvo perfecto sin niñas bajos y sin nada por ahí. Sin objetos en el suelo ni nada. Pero bueno, más o menos para que vosotros lo vayáis viendo. Aquí tiene un banquito. Que le queda bastante chulo. Bueno, siéntate ahora. Porque tiene la fuente detrás. Pero bueno, le faltan a lo mejor como algo... Las flores un poquito más ordenadas y cosas más chulas. Y el suelo no está mal. Pero se nota que le falta, pues eso, aquí a este lado puede haber puesto otra cosa y eso. Pero bueno. Seguro que la habrá cogido de algún QR, seguro. Aquí tenemos la cafetería. Unas cuantas flores más. Y bueno, aquí hemos llegado a esta esquina, así que voy para la derecha otra vez. Por esta esquina de arriba y de izquierda ya la hemos visto, así que vamos a seguir el camino. Si no, nos perdemos. Bueno, por aquí abajo hay un puente. Entonces, por ejemplo, esta persona no puede tener el polvo perfecto con tantos objetos tirados por el suelo. Además no tiene ni césped. Parece que estaba aquí corriendo o algo para que se quita el césped. Bueno, aquí está la entrada. Como estáis viendo. Aquí tiene una farola. Que no es que tenga mucho, pero bueno. Bueno, ya hemos visto la cafetería, un banco, una fuente y una farola. Vamos a ver qué tiene por aquí. Bueno, aquí tiene otro banco. Que está aquí chulo, metido. Si tuvieran los cerezos en flores estaría bastante chulo ese banco ahí. Ah, bueno, tiene aquí un cartel. Que está chulo. Aunque no tenga mucho, pero está chulo. Hay otro vecino. Aquí otro panel que no me han puesto nada. Tiene la boca de incendios. Uy, creo que es una trampa. Otro vecino. Aquí ya tiene el ayuntamiento. Ay, qué guay. Esta cerdita. Ah, la cerdita, Perry. Qué bueno. Fíjate, no la había visto todavía. Mira que he visitado sueños y todo eso. Pero bueno, no la había visto. Nada. El vecino de antes. Y es que no tiene más. Bueno, aquí va directamente a la playa. Que bueno, vamos a bajar, pero no tiene nada. Está claro, no tenía nada. No tiene nada. Vamos a seguir para abajo. No ha personalizado ni la bandera. Tiene la flor. Vende ya por defecto. Creo que aquí no hay nada. Bueno, aquí está el pozo. Y nada, lo tiene muy abandonado. Parece que ha jugado muy poco tiempo. Ha puesto los caminos, que es lo importante. Saber cómo lo quiere exactamente. Pero no ha seguido ni poniendo flores, ni nada. Y lo que no me gusta es eso. Que estén por ahí las derezas por ahí tiradas. Es como si hubiera querido plantar muchos más árboles. Aquí tiene unos cuantos. Tiene aquí cuatro vecinos aquí juntos. Bueno, no son tres. Y los dos es la acampada. Tiene los objetos aquí tirados. Tiene a Resete aquí castigado el pobre. Aquí está la acampada. Que no tiene nadie. Y hemos visto antes la fuente. O sea, cuando la hemos pasado. Que esta fuente la tengo yo en el pueblo. Que se me ha quedado bastante chula. Vamos a seguir por el... Al puente este de aquí a la izquierda. Para terminar este lado. Acá hay otra casa. Que será la del personaje principal. A ver quién es. Bueno, dale. Venga. Nada. No me dice quién es. Bueno, pues nada. Vamos a entrar. Ya que estamos, aprovechamos y entramos. Dame qué tiene. Hombre, si veo que no tiene mucho en la planta de abajo. Pues no sigo. Y ya está. Tiene aquí un... Una mariposa. Joder, tiene ese pastel. No sé cómo me la ha conseguido ese pastel. Madre mía. Estos desbasteles están buenísimos. La música está guay, eh. Y encima la... Uy, la cochinilla. La... La cigarra le hace juego a la canción. Está bastante chula. Y ya está. No tiene ninguna habitación ni nada. Pues vaya. Tenía más en la otra, pero bueno. Ah, se nota que ha empezado y... Se la ha dejado una... Y a la semana va así y la habrá dejado. No hay mucha gente a que le guste seguir jugando. Después de tantos años que ha pasado el juego, que siga jugando. Yo, por ejemplo, desde que salió el primer día, juego todos los días, aunque sea diez minutitos, para ver a los vecinos si pasa algo o para regar las flores. Bueno, sobre todo para cuando hacía... Para habilidad y cosas de esas. Y nada, la gente luego ya lo ha ido dejando. Hombre, yo he ido jugando, he ido hablando con los vecinos y eso, pero no me he puesto directamente a... A ir modificando el pueblo. He puesto unos cuantos proyectos, pero me faltan zonas en las que no sé qué poner. Y nada más. Creo que me he quedado un trocito arriba. Pero nada, no es. Tiene muchas flores normales. Tiene muchísimo espacio sin poner nada, ni flores, ni nada. Bueno, está de amor. Sí. Vamos a aprovechar si tiene algún diseño. Que haya hecho ella. Google. Vamos a ver. Que sí. Venga, que sí. Que ya no lo sabemos todo es el cuento. Venga, dale. A ver. ¿Dónde lo quiero guardar? Pues el de las flores. Nada, tiene de las flores. El manga de la girl. Nada, tiene luego lo que viene siendo un poco de... De vestidos. Pero bueno, no tiene mucho interesante. Bueno, aquí es el puente que hemos visto antes. Así que voy a ir justo aquí a la derecha, que hay otro vecino. Y ya está. Nos determinamos aquí con la esquina esta. Que está el reloj de flores. Que le ha quedado bastante chulo. Pero luego lo suyo. Que le faltan, pues, como más... Le faltan más flores y cositas de esas chulas. Porque no tiene nada. Pero bueno, si la ha dejado, pues, ¿qué se le va a hacer? Ay, no he mirado quién es este vecino. Uy, qué chulo. ¿Sabes que me encanta la batería? Me encanta. Vamos a ver. ¿Quién eres? Melina. Uy, qué guay. Está muy chula. Uy, la serie de tubos me encanta, ¿eh? Ya os enseñaré. Ahora termine el pueblo así que tenga chulo. Os haré un pequeño recorrido por el pueblo. Y bueno, no es para contar nada más. Porque esto es el pueblo. No hay más. Como estaréis viendo ya el número de sueño. Pero si queréis visitarlo vosotros. Aunque como ya os digo, no es que haya mucho que digamos. Pero bueno, aquí lo podéis ver. Ya lo habéis visto. Espero que os haya visto bastante bien. Y como ya he dicho, este es el primer vídeo del maratón. Así que todos os quedan otros 11 vídeos más de maratón durante hoy. Ya sabéis, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Ahora española. Así que espero que os haya gustado el primer vídeo de este maratón. Y que sigáis apoyando estos vídeos que os voy a traer así por cambiar un poquito. Y nada más. Espero que os haya gustado. No olvidéis visitar este pueblo. Si queréis, claro está. No es que sea muy espectacular. Y bueno, se me ha olvidado deciros exactamente de quién era. Porque no hemos dado cuenta de quién era el pueblo. Es de Marín. ¿Vale? Es el pueblo. Y nada más. No os puedo contaros más. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Que sigáis a la próxima hora. Hay otro vídeo también de este maratón. No sé que os traeré. Si es Animal Crossing. No os traeré Pokémon o cualquier otra cosa. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y como siempre os digo. Gracias a todos por el vídeo. Y nos vemos los próximos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!